Ha llegado Navidad, la familia siempre está. Ha llegado Nochebuena en la Pascua Estando Bar. Lo que me mandó yo. Siempre estoy feliz, mi día siempre está. Ha llegado Nochebuena en la Pascua Estando Bar. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Mi madre, casi me descubren algo. ¿Quién anda ahí? Guau, pero con este dinero yo sé lo que yo voy a hacer ahora mismo. Déjame irme de aquí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Papá, mire aquí el jugo y la galletita allá. Pues yo hace rato que estoy diciendo que quién anda ahí, usted no hablaba. ¿Y qué le pasaba a usted? No, papá, pero yo estoy llegando ahora. Ahora que yo estoy llegando aquí, aquí yo no veo que haya atado nadie. No, no, porque yo oigo como un murmullo ahí. Y usted no decía nada. ¿Qué le pasaba a usted? No, papá. Lo más seguro usted está escuchando voces y está escuchando cosas donde no lo hay. Pero aquí yo no veo a nadie por ningún lado. No, pero yo oí como un rumor ahorita, como una cosa que sonó ahí ahorita. Aunque mirando bien, papá, ¿ahí como que falta más dinero ahí en la mesa? No, que sepa yo, yo creo que ahí no hay dinero, ahí no falta dinero. Porque cuando yo me fui, si no mal recuerdo yo, yo vi como una, como más bulto vi ahí en la mesa. Pero eso tiene que ser cosa entonces. ¿No haya cogido dinero ahí? Bueno, papá, mire, aquí yo le traje su juguito para que se me desayune. Bueno, yo no tengo mucha hambre, ¿no? ¿No tiene mucha hambre? No. Bueno, papá, usted lo más seguro, el hambre se le quita ahí por usted no ver, ¿eh? Imagínese, yo con esta situación me da poca hambre. Papá, yo me siento hasta un poco mal al verlo a usted así ahí. No, yo le... Como usted era antes un hombre activo, un hombre alegre, y después que usted quedó así ciego, se ha puesto como tritón y todo eso. No, el que se siente mal con usted soy yo, porque mire cómo estoy yo aquí, aquí. Mire cómo está usted cuidando a ese pobre ciego. No, papá, no diga eso, usted no es pobre ciego, usted es el hombre que me dio la vida a mí, y entonces yo me siento bien al yo ayudarlo, siempre y cuando esté a mi alcance, papá, yo me voy a sentir, mire, súper alegre. Yo me siento mal y mal dos veces, porque me siento mal de salud también, imagínese. Papá, mire, tranquilo, yo lo que quiero es que usted se me relaje, que yo sé que con Dios mediante nosotros vamos a recaudar ese dinero para hacer esa operación, y usted volverá a ser el mismo de antes. Así que ya no se baje el ánimo, papá, y venga, bebesse su desayuno. Venga, dale su desayunito, muy viejo. Ahí. Dios mío, por este dinero. Oh, buen día, vecina. Buen día. ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Oh, no muy bien, qué digamos, pero aquí tratando de llevarla. Yo vine a buscar mi dinero que usted me debe. Eh, vecina, pero son las siete de la mañana. Vine a buscar mi dinero, yo no tengo que ver con hora. Pero es que eso es de mala educación, y la he cobrado a las siete de la mañana. Mire, yo voy a salir ahora a ver si consigo algún trabajo por ahí. Pero usted tiene dinero allá atrás. ¿Dinero yo? Sí. Pero yo con dinero estuviera durmiendo, vecina. Ajá. Sí. Déjeme ver la mano. Mira. La otra. Ah, mira. Déjeme ver al lado de mano. Pero, ¿cómo así, vecina? Déjeme ver al lado de mano. ¿Usted cree que yo soy estúpida? Yo lo vi. ¿Pero el qué que usted quiere ver? El dinero que usted tiene allá atrás. Bueno, en vez... Claro, no le basta con deberme un dineral, y mira cómo tiene, me lo está negando. Pero, vecina, espérese, vamos a hablar que ese dinero no es mío. No, ningún vamos a hablar. Por eso fue que lo escondí, y no es mío. Lo que me lo dieron fue para ir a hacer un depósito. Déjeme un permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vecina, no es mío ese dinero. Aquí hay 1,100 pesos. ¿Cómo 1,100? Usted me debe a mí 5,000 pesos, 5,000 dólares. Pero usted me está hablando de pesos, a mí eso es dólares. Usted sabe que nosotros le decimos pesos a los dólares. No, aquí no. Un dólar es dólar y eso es dólares. Estoy hablando, usted me está entendiendo. Faltan 900 dólares. Pero, vecina. Y si no me lo da más tardar hoy, la tierra que usted metió en el hipotecá, la va a perder. Pero, espérese, mire, ya yo hablé con el esposo suyo y él no me la va a quitar, no me pueden quitar lo único que me queda. Así es el único recuerdo que yo tengo de mi papá y mi mamá. ¿Y a usted quién le dijo que mi esposo que sabe de eso? Pero yo hablé con él y él me dijo que me iba a dar un chance hasta el mes que viene. ¿Con quién fue que usted habló? ¿Quién fue que le hipotecó la tierra a usted fue? Con usted, pero los hombres que mandan en la casa. No, es que eso es mío. Todo eso es mío, él no tiene nada que ver con eso. Pero está bien, mire lo que vamos a hacer, ahí hay 1.100, deme 200 y qué decir con 900. No, pero venga acá. Hoy no le basta con, no dame ni siquiera la mitad del dinero y también quiere que le devuelva. Pero vecina, con duelas y de por Dios ese dinero, en verdad mira el dinero es mío, pero que yo tengo que ir a si uno pago ahí para invertirlo, para poder pagarle, que voy a invertir ese dinero. Está advertido, si más tardará y uno me da aunque sea la mitad de lo que falta, vamos a tener problemas y me voy, tú sabes donde yo vivo, espero que me lleven mi dinero. Dios mío, pero yo hablé con su esposo, pero ven acá, pero es el hombre que manda en la casa, no es la mujer, pero, ay, allá queda mucho dinero, allá donde Nardo. Si yo cogí 1.100, que de hecho no llegué a contarlo, yo no cogí ni la mitad, déjame ir para allá, para donde Nardo, a buscar 5.000 dólares para salir de una vez de la deuda que tengo con Leticia. Beba, beba, papá, que Cacimente se lo está bebiendo todo ya. Es su galletita ahí también. Está bueno, ¿eh? Saludo, Wendy, Nardo. Saludo, doctora. Saludo. ¿Y ustedes qué tal? Oh, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Todo bien, ¿y qué la trae a usted por aquí? Ah, iba pasando y como los vi, quise pararme a saludar y preguntarle cómo va todo. Oh, todo va bien, gracias a Dios. Aquí en la lucha con papá, usted sabe. Ya veo, Wendy. Y puedo recaudar el dinero para su operación. Ya veo, y Wendy, ¿y todo ese dinero es para...? Oh, doctora, aquí estamos reuniendo aquí el dinero, pero todavía no tenemos lo suficiente lo que cuesta la operación. Y más o menos... Porque si bien no recuerdo, son 20.000 dólares. Sí, 20.000 dólares. ¿Y por ahí más o menos cuánto ustedes llevan? Porque ya hace como cinco meses de eso. No, yo no lo he contado, eso lo que se ha recaudado hoy. Ahí me ve. ¿Y no sabe más o menos cuánto llevan? Ahí hay como 2.000 dólares. ¿2.000 dólares en cinco meses, Wendy? Y falta mucho. Ay, no, pero que es demasiado tiempo y muy poco dinero y apenas le faltan 18.000 dólares, todavía le falta para esa operación. Aunque, papá, yo le dije a usted ahorita como que faltaba dinero ahí. Bueno, yo no pienso que podía faltar dinero porque simplemente yo oí como que llegó un rumor ahorita. Ay, Wendy, mire, la verdad, a mí me hubiese encantado operarlo de gracia a su papá porque realmente Naldo necesita esa operación urgente. Pero imagínese, ¿cómo yo lo hago? Si yo soy simplemente una empleada del hospital y tengo que irme por las reglas de ello, no puedo pasarle por encima. Pero yo espero que de verdad ustedes puedan conseguir todo ese dinero porque Naldo necesita ser operado urgente. Con Dios, doctora, yo sé que nosotros vamos a lograr reunir esos 20.000 dólares. Porque lo más que yo anhelo es que papá vuelva a recuperar su vista. Ay, sí, Wendy, entonces tienen 2.000 dólares. Yo le voy a poner algo porque usted sabe, uno tiene que aportar con su granito de arena. Mire, este es un dinero que me pagaron anoche por una operación que se hizo. A ver, tengo 15.000 dólares. Yo se lo voy a dar y así nada más le faltarían 3.000. Y todo ese dinero, doctora, usted no lo va a regalar? Claro, porque yo sé la situación de ustedes y sé que están un poco en apuro. Guau, mire, se lo agradezco en el alma. Mil gracias, doctora. No, tiene nada que agradecer. Bueno. Esfuérzese un poquito más para ver si se consigue en esos 3.000 y ya Naldo se ha operado definitivamente. Mi hijo, yo lo quiero mucho a usted. De verdad, papá, yo también a usted. Usted es mi motor a seguir, papá. Eh, Wendy, lo único es que necesito hablarlo con usted en privado. A ver si podemos ir un poquito más para allá para decirle algo. Ah, no, pero no hay ningún problema. Bueno, papá, ya lo que falta es poco. Entonces, déjeme dejarlo ahí, déjeme ir a hablar con la doctora. Ya usted sabe. Pues está bien, entonces. Siga cantando ahí. Yo vengo ahora mismo. Vamos, doctora. Cacaver, cacaver, lindo cacaver. Con su nota de alegría va anunciando él. Ay, mi amor, de por Dios, me di un susto contigo ahí. Mi amor, ¿de qué edad? ¿Cómo que mi amor? Pero tú pareces un zombi ahí parada, yo me asusté. ¿Tú sabes qué hora hay? Las 7 de la mañana. Claro. ¿Y qué pasó? Yo tengo hambre. Dios mío, pero, y que lo que tú tienes en ese tómago, que tú tienes hambre, pero tú cenaste ayer a las 4 de la tarde y ya son las 7 de la mañana y tú me estás diciendo a mí que tienes hambre, Melissa. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer contigo? No, mínimo tú te estás burlando. No, burlándome no. Y yo quisiera saber para dónde que se te va toda esa comida que tú te comes, porque mírate como tú estás, tú pareces una de muellas. Pero háblame, dime algo. Es que no sé ni qué decirte. En esa nevera no hay nada. Y tú piensas que una persona que cene. Que en la nevera no hay nada. Que cene a la... Pero eso está lleno de agua y se puede nadar en esa nevera. Nadame agua que tiene. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y un chiste que yo te estoy diciendo? Al parecer, sí, eso es lo que parece, que tú quieres que yo me ría, porque yo no sé cómo una persona se va a alimentar bebiendo agua. El agua es un alimento. ¿Comprá azúcar en el colmado y hace un jugo? Ay, mínimo. Con los cuartos que tú me dejaste en la mesita, tú no sabes que yo paso por los colmados. Y desde que ellos me huelen a mí, el perfume que yo me pongo, desde que eres del olor, bajan la puerta. Ah, por eso fue que yo iba pasando antes el polón del vecino y yo pensé que yo tenía poder, mi amor. Porque cuando yo iba pasando, él mismo bajó la puerta, pues fue el vecino que me cerró la puerta del colmado. No. Y iba yo para allá a coger los dos mentas fia. ¿Tú te atreves a coger fia sabiendo tú que debemos como 5 mil dólares? ¿No es que debemos? Sí, pero eso se paga, mi amor. Oye, es tanto así. No le dé mente a los problemas si tú quieres ser feliz. Oh, claro, que no le dé mente. Mi amor, mira. Mínimo, uno va a vivir de agua y sal, porque eso es lo que hay ahí, agua y sal. Mi amor, mira, todo el mundo tiene sus problemas. Si tú no sabes controlar un problemita de 5 mil dólares, entonces tú no vas a saber controlar nada. Eso hay que vivir así, es su vida, Chile. Problemita. ¿Tú lo encuentras, Chile? La tierra de aquí que está hipotecada también, que Leticia estaba ahí, yo tuviera que discutir con ella. Ah, pero si tú te ves con la deuda que tiene el país, con Estados Unidos, tú te vuelves loca, porque aquí se debe millones, trillones, y Luis Abinader sentado bien, y tú te vuelves loca por 5 mil pesos. Pero eso es el presidente, no soy yo. El presidente y yo no somos iguales. A mí está la cabeza muy bueno. Yo estuve discutiendo con esa mujer. ¿Con quién? Con Leticia, diciéndole que te doy un chance, que tú le vas a resolver. Ah, oye, tú hablaste con ella ahora mismo. Claro que yo hablé con ella, ¿y ella estaba ahí adelante? Sí, mira, yo mayormente, yo voy a ver cómo salgo de esa deuda con Leticia, porque hay deudas que azaran, y esa es la deuda que a mí me tiene salado. Sí, pero tú ni trabajo tienes. Entonces, ¿cómo es que tú piensas salir de esa deuda? Yo lo voy a conseguir. Yo voy ahora mismo para donde el vecino allí, que me dijo que había un trabajo, y cuando viene a ver, vengo con dinero ahorita. Bueno, ojalá, porque mira, ahora mismo me está sonando el estómago. Y tú sabes cómo yo me pongo con ese estómago. Sí, ya no digo yo. Mira, yo mejor me voy. De allá si aparece, te voy a traer una langosta y una tortuga. Hablamos ahorita. Sí, tráeme lo que tú quieras. Ay, Dios mío. Ayuda por lo menos este hombre a conseguir trabajo. O si en dado caso él no consigue trabajo, ayúdame a yo poder salir de él, señor, por favor. Entonces yo voy a tener que entrar hacia una agüita de sal y tomármela para aguantarme hasta que él venga. Déjame entrar, Dios mío. Cacaber, 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 lindo, cacaber. Cacaber. Con su nota de alegría va anunciando él. Pero ahora hay más dinero. ¿Quién anda ahí? Daudi. Wendy. Párese, papá. Oh, muchachos, cuánto tiempo. Y ese eres tú que estás ahí parado. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué tú haces, Daudi, cogiéndole el dinero a papá? ¿A quién? Ese es tu papá. ¿Quién es? Claro que sí. ¿Ese es mi papá? Nardo. ¿Ese es Nardo? Claro, yo soy su papá. Claro que sí. Yo soy su papá. Ay, pero cuánto tiempo. No, Nardo no se acuerda de mí, ni yo de él tampoco. Hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho. Déjame ver, Daudi, el dinero. Eh, Wendy, pero la gente no puede ser tan abusador. Pero ¿y ese dinero es de ustedes, Daudi? ¿Ese dinero no es tuyo? Claro que sí. Ese dinero se lo han regalado a papá para hacerse la operación que no puede ver. Abusador. Eso era lo que yo oía. ¿Pero sé que Nardo perdió la visión? Claro que sí. Hace ya un tiempo que papá no puede ver. Entonces, ¿estás aprovechándote de él? Yo no sabía eso, no, Wendy. De verdad, te pido mil excusas. Yo no sabía que tu papá estaba en esa situación. Yo no te excuso. La gente no puede ser así. Aprovechándose de un anciano. Ah, aprovechándose. Y según tú, tú no te estás aprovechando de ese anciano. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Ese dinero es para coger y operarlo a él. Para operarlo. Tú me vas a decir a mí que tú no has cambiado. Yo te conozco muy bien. Dame la mitad. Tú estás poniendo a tu papá y es para tú quedarte con ese dinero. Mire para acá, Nardo, a ver. Es que para mí que él no es ciego nada, ¿no? Él no puede ver, él no puede ver. ¿Qué no puede ver o me miró? Tú lo que tienes que coger y largarte ahora mismo en este preciso momento. Está bien, yo me voy a ir. Si no, yo voy ahí y te voy a poner una querella para que te amane. Mira, haz lo que tú quieras. Oye, escúchame bien. Si vuelven a seguir pidiendo dinero aquí, yo voy a venir a buscarlo. Y yo no me he desayunado ni mi mujer. Le voy a llevar este jugo y esta galleta. Guau, Dios. La verdad es que la gente son sin corazón. Pero papá, mire, combino todo. Porque estuve hablando con la doctora y dijo que iba a hablar allá en la clínica para que no hagan un descuento. Por eso era el monomuyo que yo oí, entonces. Ya ustedes lo van a operar, papá, con estos 17 mil dólares. Así que vamos para allá, vamos.